hola 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 amigas emprendedoras cómo le va muy pero muy buenas tardes buenos días buenas noches no sé en qué momento del día verán este vídeo pero bueno hoy vengo con la segunda con la segunda charla con la segunda clase y bueno la cual he titulado compromiso emprendedor si bien si bien es cierto hoy en día la sociedad le huye al compromiso comprometerse no es tarea fácil porque porque es algo que demanda tiempo y es de todos los días yo particularmente le huyo al compromiso el casamiento todas esas cosas porque la verdad no es una prioridad todavía en mi vida ya no me voy a comprometer a hacer algo que de repente no siento y no me nace con el trabajo pasa exactamente algo parecido con la diferencia con la diferencia de que el compromiso emprendedor se resume en una sola cosa el compromiso emprendedor es la clave del éxito según el grado en el que vos te comprometas con vos misma o con vos mismo va a desencadenar el éxito o no por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta que este el compromiso nos dice un montón de cosas si este porque porque es lo que nos va a permitir darlo todo aquí las cosas medias no sirven o das todo o mejor es no dar nada porque digo que lo importante es darlo todo porque uno está apostando está apostando a un negocio acá no le estamos haciendo el favor a nadie todo lo que nosotros podamos llegar a hacer es para beneficio nuestro si y y que es lo que nos impide comprometernos y acá vuelve a sonar el miedo la palabrita miedo hay personas que este una vez que deciden emprender su decisión termina flaqueando por miedo a perder por miedo a que las cosas no le salgan según lo que esa persona espera o ha planeado en cambio una persona convencida una persona convencida de que va a triunfar lo da todo sabe que va a ser difícil pero una vez que uno alcanza las metas y los objetivos que se propone la recompensa es gigante así que animate comprometete con vos mismo ese es el secreto por otro lado es importante que sepas que el compromiso te va a ayudar a cumplir ese plan que te propusiste el compromiso te va a llevar a caminar por ese sendero que al final del camino que al final del camino el éxito está asegurado por eso es importante trabajar las horas que sean necesarias para que tu negocio de frutos como te puedo decir la vez pasada le preguntaba a una señora y renegaba porque decía profe yo hago mis muñecos me paso días y días haciéndolo pero no los puedo vender entonces yo le pregunté ¿y lo promocionas? no me dijo o sea te estás olvidando de lo principal promocionar el trabajo que realizas ¿cómo sabe la señora de la esquina ¿cómo sabe la señora de la esquina que vos haces muñeco? ¿cómo sabe la señora de la vuelta que de repente vos haces unas muñecas hermosas y esas mismas señoras cuando llega el cumpleaños de alguien o cuando llega una fiesta importante están buscando comprarle a alguien algún producto artesanal pero si de repente la misma gente que vive en tu cuadra o a la vuelta no conoce el trabajo que vos realizas ahí estás fallando vos por eso es importante dentro del segmento que cada una se va a fijar el hecho de decir bueno yo le voy a dedicar cuatro horas por día pero que sean cuatro horas no dos ni una ¿me entienden? por eso es importante fijar un horario y cumplirlo no porque este yo no tenga que cumplir un un horario preestablecido en una empresa voy voy a ir a la a la hora que yo quiera no el tema es fijar un horario en el que te quede cómodo y vos puedas trabajar desde tu casa pero en función de cumplir las metas y los objetivos que te propusiste otra cosa importante es no distraerse es no distraerse porque somos personas que a veces nos distraemos muy pero muy fácilmente y eso pasa a veces cuando entramos al facebook decimos bueno vamos a entrar solamente 10 minutitos y a veces estamos una dos y hasta tres horas chusmeando si esas tres horas nosotros la dedicaríamos a publicar en grupos a crear este nuevas publicaciones compartir el el contenido que nosotros vamos a realizar desde nuestro desde nuestras páginas desde nuestros perfiles distinta sería la historia la persona generalmente es muy curiosa y y no tiene a veces presente que el tiempo vuela el tiempo fluye como agua entre los dedos por eso es muy importante tener una disciplina si tener una disciplina ustedes a veces como le digo son propensas son propensas a que la curiosidad pueda más y vamos a ver que está haciendo la otra profe y que y que muñeco hizo aquella o aquel no nosotros primero nuestro negocio primero nuestro emprendimiento después vamos a ver que está haciendo el resto de la humanidad una vez que uno toma como como una actividad diaria todos los días creanme que es mucho más fácil pero a veces cuesta a veces cuesta disciplinarse y decir bueno estas cuatro horas que yo voy a trabajar en mi emprendimiento son para mi negocio y para nadie más entonces eso te va a llevar eso te va a llevar a que vos puedas cumplir con todas las actividades que te propongas por eso chicas es muy importante hacer un plan escribir bueno al mes dividirlo en quincena la primera quincena voy a hacer esto la segunda quincena voy a hacer esto a la vez esas quincenas dividirla en días entonces vos misma vas a poder ir fijando tus metas a corto plazo si y y que es lo que a veces hace que nosotros no nos podamos comprometer aparte del miedo es cuando nos enfrentamos ante situaciones difíciles de resolver o situaciones a las que nunca uno estuvo expuesto y y ahí es donde uno dice pucha y ahora como continúo por eso eh el compromiso trae disciplina y la disciplina trae compromiso para que eso vos lo puedas hacer yo te voy a dar unos tips muy pero muy importantes como por ejemplo establecer metas dentro de las metas eso va a hacer que las metas que uno se propongan no sean a largo plazo porque nosotros para cumplir una meta a largo plazo vamos a tener que cumplir unas metas a corto plazo que eh juntando todas nos va a permitir alcanzar la que ya este está está prevista por ejemplo una una meta a largo plazo puede ser contactar 100 personas en 15 días esa es una meta y una meta dentro de esas metas es decir cuántas personas tendría que 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 contactar por día para que en 15 yo pueda cumplir esa meta a largo plazo bueno en 15 días y bueno que si yo hablaré a 8 personas por día entonces yo sé que por día tengo que cumplir ciertas actividades otra puede ser esta semana me voy a encargar de darle una buena imagen a mi negocio entonces buscaré eh algunas este imágenes para publicar algunas memes puede ser alguna foto de los proyectos que voy a ir sacando entonces a medida que uno va trabajando si a medida que uno va trabajando se va dando cuenta que el compromiso cada vez es más grande pero a no asustarse porque cada vez que uno tiene un compromiso más grande la recompensa también va a ser mucho más grande como dice como dice el dicho despacio pero seguro tampoco tampoco a paso de tortuga me entienden la idea que no se me estresen la idea que este ya no o sea no sientan esa presión en el pecho que no que lo tengo que hacer que lo tengo que hacer tranquilas esto es día a día esto es día a día y yo creo que cuando el compromiso es compartido es mucho mejor entonces un consejito que yo les doy busquen a una persona de confianza una persona que de repente ustedes respetan mucho y le van a comentar lo que van a realizar porque de esa forma cuando solamente nosotros sabemos lo que tenemos que hacer es fácil pero si de repente yo le pedí a un amigo le pedí a un familiar cómo podemos nosotros llegar a cumplir las metas y los objetivos que nos estamos proponiendo uno ya ya siente ya siente automáticamente este esa responsabilidad de que lo tiene que hacer entonces este es muy importante que realicen planes cronogramas planifiquen su tarea pero que dentro de esa planificación también haya un día de descanso si no es 24 7 de luna a viernes las 24 horas del día no porque se van a terminar cansando y de repente me van a revolear la toalla por la cabeza entonces este vuelvo a a repetir si el compromiso emprendedor chicas es con uno mismo es con uno mismo y siéntanse y siéntanse este en la seguridad de que lo van a poder alcanzar para finalizar me gustaría compartirle una frase de Mahatma Gandhi que dice los sueños parecen al principio imposibles luego improbables y luego cuando nos comprometemos se vuelven inevitables un sueño posible se vuelve imposible sin compromiso y un sueño imposible con compromiso se vuelve real así que en conclusión a comprometerse yo la verdad este me comprometo me comprometo a a seguir con estas clases a seguir con estas charlas pero este necesito también el acompañamiento de ustedes en en las actividades que uno realice por ejemplo este van a comenzar muy prontito las clases desde la página de Dondelandia Argentina las cuales están dirigida a emprendedoras vamos a realizar proyectos para que ustedes los puedan vender vamos a realizar muñequitos para que ustedes lo puedan comercializar vamos a empezar a trabajar en serio y en serie como dice el dicho pero necesito necesito de su apoyo necesito de de su compromiso porque en este caso vendría a ser un compromiso mutuo si yo me comprometo a generar proyectos muñecos que de repente a ustedes a ustedes les sean fáciles de vender y puedan tener un ingreso económico pero ustedes saben que los materiales están caros los insumos subieron las herramientas de trabajo ni les cuento pero si ustedes me ayudan yo las ayudo y así juntos nos vamos a ayudar así que bueno espero verlas a todas espero verlas a todas en las clases de emprendimiento vamos a trabajar con precios vamos a trabajar con costos por eso es muy pero muy importante este grupo porque porque yo el muñequito que vaya a realizar lo vamos a hacer en vivo desde la página pero nosotros vamos a tener una capacitación como les puedo decir que apunte a que ustedes puedan sacar los costos de ese muñeco y ustedes van a determinar la inversión la inversión que van a realizar y a cuándo y ustedes van a saber a cuánto lo pueden vender ¿me entienden? y qué y qué margen de ganancia pueden tener si en vez de realizar uno realizan cinco entonces de esto se trata este grupo ¿sí? así que bueno ya el viernes 7 de enero arrancamos el viernes 7 de enero quiero verlas a todas en clase porque lo que se lo que se dé en la clase queda en la clase y nosotros vamos a y todo lo que trabajemos en la clase nosotros después lo vamos a volcar en este grupo pero como les digo hay cosas hay cosas que de repente me gustaría trabajar muchísimo con ustedes así que bueno la predisposición está pero como le digo necesitamos necesitamos trabajar en equipo yo creo que eso es más que este importante porque estamos empezando el año una vez que ustedes ya le agarren la mano una vez que ustedes ya le agarren la mano va a ser mucho pero mucho más fácil ¿sí? así que bueno chicas espero que les haya gustado y ya saben el compromiso es desde el día cero así que yo me comprometo a seguirlas ayudando espero que ustedes no me dejen solo que tengan una excelente jornada una muy linda tarde una muy linda noche o una excelente mañana nos falta la tercera clase así que bueno tienen que estar súper 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 pendiente ¿sí? chau 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 chau